¡E viva la nuestra compañía! ¡Sacoyos a un cielo no chpía! ¡E viva la nuestra compañía! ¡Viva de esa vida! ¡E viva la nuestra compañía! ¡Sacoyos a un cielo no chpía! ¡E viva la nuestra compañía! ¡E viva la nuestra compañía! ¡In que 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 no le da un bílega! ¡E viva el capo, se le compasite! ¡Udú, le mal en libre plé, que no le da un trato! Rivalen de pie hostaría, y zilas a la canta. AY, ZWAI, TRAI, DAI! Isti piti xakulati, skrifomie, unteblasti, eo, tebu nepensati, nepensati! Isti piti xakulati, et amerdes su ublas, mao, tebu nepensati! ni penslen o cantlen o cantlen o Steuer Feliz Martín En el ballase como una l�la Mi ugencia yo Me hay chisme dentro laroyona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!